Queremos hacer también una reflexión hoy día internacional para la eliminación de la violencia de género, poniendo el foco de nuevo en este aspecto del problema que tanto nos preocupa, y es el que se circunscribe al dato que hemos conocido, concretamente ayer, según una encuesta, cerca del 20% de los jóvenes entre 18 y 21 años no ve violencia en golpear a su pareja en una discusión o en espiar el móvil. Y los mayores de 21 años que opinan esto son precisamente la mitad que los que se encuentran en esa horquilla de edad, 18 a 21 años. Como saben, la lucha contra el machismo entre adolescentes centra gran parte del trabajo que se desarrolla dentro de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena. Por eso seguimos insistiendo en la importancia de combatir la violencia machista, contando con todos y huyendo del sectarismo. Hay que hacerlo previniendo el machismo desde la educación, castigando la violencia con leyes serias y eficaces, y poniendo también los medios necesarios para proteger a las víctimas y ayudarlas a recomponer sus vidas. El Ayuntamiento de Cartagena fue pionero en la región de Murcia en la creación de un mecanismo de ayuda a las víctimas de violencia machista, y en esta legislatura ese compromiso se va a ampliar con recursos y con respaldo económico. Hoy, que venimos a presentar los presupuestos para el próximo año 2023, quiero adelantarles también que el presupuesto de igualdad para el próximo año 2023 crecerá el doble que la media del presupuesto, y que en esta legislatura, si tenemos en cuenta todos los incrementos, hemos aumentado la dotación económica un 36%. Bueno, presentamos el presupuesto de 2023, que es el quinto que hemos elaborado desde este Gobierno, y que planteamos una vez más como un instrumento para seguir transformando Cartagena, combatiendo la crisis y abriendo oportunidades. Queremos recordar que el primero que hicimos fue el presupuesto de 2019, que la inestabilidad precisamente había impedido realizar, y ha sido la estabilidad la que ha permitido grandes avances presupuestarios en esta legislatura. En primer lugar, porque hemos sacado adelante presupuestos todos los años, incluido el año de la pandemia, en el que fuimos la primera gran institución de la región de Murcia en aprobar un presupuesto contra la crisis. Estabilidad para ampliar los presupuestos y para aumentar también las partidas con los principales objetivos que tenemos en Cartagena. Cartagena, por tanto, tiene ahora unas inversiones que son un 55% mayores en esta legislatura. El gasto social durante estos años ha crecido un 36%, el dinero para barrios y diputaciones ha crecido un 130%, la inversión en cultura un 51% y en turismo un 56%. Y como prometimos, todos estos incrementos se han conseguido al mismo tiempo que hemos reducido a la mitad la deuda que teníamos con los bancos, pasando de 66 millones de euros al principio de legislatura a los 33 que tenemos actualmente. Invertir, modernizar, dinamizar y proteger son las grandes líneas políticas desarrolladas en esta legislatura por el equipo de gobierno y que también están reflejadas especialmente en este presupuesto. Aumentamos las inversiones, completamos la modernización de los servicios, reforzamos la dinamización turística y cultural y además mantenemos la protección de las familias y de las empresas en la crisis. Programamos la finalización de grandes proyectos como el de Movilidad Espacio Algameca, la Casa Museo de Saak Peral, el avance del Plan de Infraestructuras Deportivas con la financiación de la pista de atletismo o la finalización de los 12 campos del Plan Césped, la reforma del Mercado Gisbert, el consultorio de la Azoía y otros muchos más, no son tantos como quisiéramos, pero sí son muchos que irán detallando los concejales del equipo de gobierno en los próximos días. El año 2023 será el avance de las inversiones que hemos logrado también financiar con los fondos europeos, los Next Generation, como por ejemplo la recuperación de la batería de San Leandro que acometeremos con estos fondos o la adecuación del Parque Torres e incluso el inicio del proyecto Bosque Romano. Además, hemos consignado dos millones de euros de fondos europeos para la reforma del peninsular y también para el hotel de asociaciones en Los Barreros. El total de las inversiones que recoge el presupuesto es de 16 millones y medio de euros, un 21% más que el año pasado. Esta legislatura cerrará con un 66% más de inversiones. Hay que recordar que en esa cifra que ustedes verán contemplada en el presupuesto no están los importes de los fondos europeos, puesto que también hay que tenerlos en cuenta porque financian proyectos importantes como los 3.800.000 euros para el Bosque Romano, los 4 millones de euros para el Plan de Sostenibilidad Turística, los 5 millones y medio del Plan de Movilidad que vamos a desarrollar durante todo el próximo año y tampoco se encuentran en el presupuesto, pero disponemos de esa cantidad, los 10 millones de euros de las obras financiadas por el servicio de agua. Por eso, como anunciamos en el debate de Estado del municipio, las inversiones que activamos en estos dos años rondan los 50 millones de euros. Este presupuesto completa también la modernización de los servicios porque creamos un nuevo servicio de mantenimiento en la vía pública con 1.300.000 euros, un nuevo contrato para el mantenimiento y la modernización del mobiliario urbano con casi 2 millones de euros. El año que viene también será el primer año con plena vigencia del contrato de mantenimiento del litoral con 900.000 euros y el año que viene también será el año del inicio del nuevo contrato de jardines de 10 millones de euros, además del contrato de servicios energéticos que van a suponer también contratos de este tipo como el último, el de servicios energéticos, la transformación de toda la red de alumbrado público del municipio, además de la reducción muy importante y considerable que necesitamos en la factura de la luz con los sobrecostes energéticos que venimos acumulando. Los contratos relacionados con servicios y mantenimiento suman más de 75 millones de euros, un 11,67% más que el año pasado y casi un 20% más que en la anterior legislatura. Durante esta legislatura, el equipo de gobierno ha ido incrementando las partidas que ha considerado más importantes para cumplir los grandes objetivos y líneas políticas. Este presupuesto, además, refuerza la dinamización turística y cultural porque aumentamos las inversiones en infraestructuras y servicios turísticos y potenciamos también la actividad turística y cultural. Sube la delegación de festejos más del 17% por encima de un millón y medio de euros. La delegación de cultura crece casi un millón de euros, más de un 20% por la inclusión también de nuevos programas como el del Teatro Circo y aumenta la consignación para festivales como Mucho Más Mayo, Las Noches de los Museos o iniciativas culturales consolidadas en Cartagena como el Premio Mandarache entre cuerdas y metales o el circuito de teatro en barrios y diputaciones. La tercera línea del presupuesto, como les decía, es proteger a las familias y también a las empresas en este escenario que todavía seguimos atravesando de crisis económica. Lo hacemos con inversiones para el empleo, lo hacemos reduciendo impuestos, ahorrando 6 millones de euros a los cartageneros con la bajada de impuestos. No vamos a llevar la subida del IPC a los precios públicos, tasas y todos los impuestos que maneja, tasas sobre todo y precios públicos que maneja el Ayuntamiento y lo hacemos también manteniendo el gasto social que aumentamos durante la crisis del COVID. Hemos convertido en una partida estable la subida extraordinaria que hicimos para poner en marcha las herramientas necesarias para combatir las consecuencias del COVID. El equipo de gobierno ha querido mantener y estabilizar esa partida para proteger a las familias. El presupuesto de atención social vuelve a crecer un 5,17%, supera por primera vez los 16 millones de euros y esta partida también sitúa el gasto en atención social en un 36% más que al inicio de la legislatura. Mantenemos los 3 millones de euros para la intervención social que es el programa como saben que destinamos al apoyo de las entidades sociales fundamentalmente a las ayudas directas a familias como los pagos de recibos de luz, matrículas, alquileres, necesidades básicas a las que muchas familias deben enfrentarse de forma imprevista. Mantenemos también la partida de 3 millones de euros a la asistencia domiciliaria en las diferentes modalidades que tenemos con un programa que beneficia especialmente a las personas mayores y a las personas que tienen discapacidad y además incorporamos programas que hemos logrado gracias a la financiación externa de los fondos europeos Next Generation como programas contra el chabolismo de acompañamiento a las personas vulnerables ante la administración o un programa pionero de intervención sociosanitaria en barrios que creamos para el COVID y que mantenemos activo para seguir ayudando como digo a las familias a las empresas a nuestras personas mayores a combatir la soledad no deseada o a las personas que tienen algún tipo de discapacidad a las personas con necesidades especiales el capítulo que más crece en números absolutos no porcentuales pero en números absolutos es el de personal que sube un 9,4% hasta alcanzar los 94 millones de euros las razones de este aumento son la inclusión del personal de los organismos autónomos que hemos terminado de incorporar a la plantilla y a la estructura municipal del ayuntamiento precisamente para crear esa unidad unificar los recursos y ser mucho más eficientes desde el departamento de personal y también el gasto y el refuerzo en las ampliaciones de plantillas especialmente las de policía local y bomberos por eso seguridad ciudadana con 30,6 millones de euros es la delegación que representa más gasto en el presupuesto solo detrás de la de infraestructuras además este capítulo de personal refleja el incremento de las retribuciones establecidas por parte del gobierno central a los empleados públicos municipales saben que aplicamos un 2% después se aprobó un 1,5% y estamos también asumiendo ese incremento en los empleados públicos que aprobó el gobierno de España como saben el aumento de los salarios se aplica a todo el personal excepto a los miembros de la corporación que al menos los que formamos parte de este gobierno ya hemos renunciado a esa subida por segundo año consecutivo en la actualización que se ha venido produciendo pero que no se aplicará de manera voluntaria como hemos manifestado por parte del equipo de gobierno y también nos consta que habrá miembros de la corporación otros no que lo solicitarán para terminar me gustaría destacar también que este presupuesto completa el objetivo del crecimiento de descentralización que nos planteamos al principio de legislatura el dinero destinado a las juntas vecinales y a los distritos ahora es más del doble y alcanzamos las cifras récord de 7.600.000 euros